qué tal amigos qué tal cómo estáis bienvenidos a este vídeo de información de resaca de lo que queráis para hablar entre otras muchas cosas que el Liverpool ha llegado a esta temporada a los 100 goles un otro equipo lo ha logrado de las cinco grandes ligas y sobre todo gracias quien ha intervenido a esos 100 goles es nada más y nada menos que nuestros delanteros porque no hay ningún otro equipo en las cinco primeros ligas de Europa que tenga tantos goleadores con dobles cifras Luis díaz con 10 dar un 10 con 13 sala con 19 jota con 14 y código con 11 una auténtica barbaridad antes de meternos en barrena en eso porque esto sería un poco el principal del vídeo vamos a ir probando cosas porque he ido encontrando cositas para directos para los partidos también para información porque un poco al estilo Rafa Benítez no con ese meme cuando se quita las gafas y hace así es vamos a hacer así una dos tres victoria del Liverpool este pasado miércoles por 4 a 1 ante el Luton y los reds ya preparan la final de la cara boca ante el Chelsea he ido descubriendo cositas para que tengáis todos pues una mejor experiencia a la hora de ver mis vídeos y buscando bastantes cosas para hacer los directos y las y los vídeos pues mucho más a menos no hacer vamos a dar un poco de de resaca de lo que pasó en el partido y también pues enfocarnos en este esta información este dato de los cingoles de nuestros delanteros y obviamente hablar de lo que dijo club tras el partido ya de cara a esta final de la de la cara cap lo que íbamos a decir qué pasó a este miércoles pues que yo estoy remontada del airpool para pelear a primer league que la va a pelear hasta el final cuando con alevines se hace falta dos partes distintas aunque la primera no empezó nada mal se acabó desinflando más que desinflar creo que tuvo muchas imprecisiones producto quizá del nerviosismo pero en la segunda un equipo totalmente arrollador y que sigue más líder y ya piensa en esta final del del domingo varias cosas joren club normalmente hace el gesto del puño a de cop no pues ayer lo hizo primero en de cop muy alegre yo creo que este tío no está cansado o sea denle un contrato nuevo lo hizo en de cop y luego dijo sabes que vosotros también a la otra grada y después dice por qué no vamos a la otra grada también a cerro pam 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 y luego pues a la grada nueva que es la que han abierto ya el día del barley para ampliar el estadio sabía club que era una victoria vital ante el luton repasemos la clasificación si el airpool no hubiera ganado hubiera perdido se hubiera quedado con 57 puntos el manches el city está a 56 y si el city ganaba su partido porque ahora tenemos un partido más se pondría por encima y que es el que quedan partidos y demás hoy he visto un dato escalofriante si no me equivoco quedan seis partidos de club en anfield en premier league solo solo seis de premier guau lo he dicho era una victoria importantísima que se nos puso difícil por lo que sea ya digo que el partido no fue malo solo que creo que a partir de que ellos nos meten el gol hasta el descanso tenemos una media hora de total des imprecisión exceso de velocidad algunas veces cuando tienes un poco de calma o a veces tienes demasiada calma y tienes que definir más rápido y creo que eso generó un poco de ansiedad no no se ganó ningún título pero se pudo perder la premier league ayer como bien es habitual esta premier league se va a definir por por poquita cosa de hecho estamos teniendo ahora mayor diferencia de goles del que el manchester city no vaya a ser que la liga se va a definir por no vaya a ser que la liga se va a definir por diferencia de goles no reacción del equipo y sobre todo las palabras de club tras el encuentro que dijo que le dije al equipo hace unos meses que nunca usaría el partido del barça como ejemplo de hoy hicimos esto podemos volver a hacerlo pero ante luton rompió su promesa no se podía perder ese partido y dijo que esto es un ejemplo de esta noche no este es su barcelona hay muchas razones para rendirse esta noche no sólo vi a un súper grupo luchando si no te limitas con malos pensamientos podemos puedes volar y si es cierto que la primera parte hubo imprecisiones hubo errores pero chicos es que a veces veo por twitter gente que un tío falla un pase y ya le está crucificando el partido dura 90 minutos como mínimo calma acabaron marcando los días y cacpo que tú veías en twitter y parecía que jugaban en el camping la vallana alegre lo dije que dijo que es un partido excepcional me gustó mucho la primera parte pero vía bien que los chicos y al público no les gustó tanto empezamos bien y hay que acostumbrarse a un rival que luego marcan su gol pero todo fue bien hasta el último tercio y luego nos precipitamos eso es lo que faltaba lo que pasó nos precipitamos mucho en la primera parte les dije a los chicos que era un partido de primera y que tenemos que estar más tranquilos en los momentos decisivos y luego hubo unos fuegos artificiales goles maravillosos una noche fantástica y eso es realmente bueno porque de hecho en yo ayer buscando un poco una manera de explicarlo pero es que íbamos perdiendo y en dos minutos marcamos es que así era el tweet así es el puto liverpool 156 y 159 remontada y luego ya el equipo nos separó que es lo que quería no que el equipo fuera más asegurar y marcó el tercero y marcó el cuarto ante el lutón sobre luis díaz dice que metió el gol al fondo de la red código también marcó y hizo un partidazo ryan granvers también creo que ryan granvers fue el que más balones recuperó en el día de ayer todos estuvieron excepcionales que el ejército tuvo que luchar en contra 89 hombres para poder tocar el balón a balón parado y dice que luego llegaron los chicos hicieron un trabajo increíble es genial como la cultura educó a la siguiente generación pero general el estadio y el equipo juntos cambiaron el partido fue excepcional y los chicos están preparados y no lo haría si no estuvieran en meterlos en el equipo no no traería bobby clark si no estuviera preparado parece que el lutón estaba acabado así que confiamos mucho en ellos los jóvenes jugadores por lo que por lo que hacen y habrá tiempo de hacer otro vídeo de las jóvenes promesas porque la cantera que sube ya se está curtiendo de una manera quizá más pronto de lo de lo que se esperaba porque la exigencia y la actualidad lo lo requiere no en su momento hicimos un vídeo con las jóvenes joyas del Liverpool con neko williams con karty jones con harvey elliot con brewster con la russi con pedro chirivella bueno algunos han llegado más arriba otros no tanto y ahora es momento creo que de hacer también un vídeo con móvil clark con con el propio connor bradley con jayden dunce con mcconnell bueno puedes que con charrel kwanza no por ejemplo esta foto es brutal no la foto es brutal así que ahí habrá tiempo vale y habrá tiempo de hacerlo porque claro la actualidad manda la actualidad manda este viernes hay sorteo del europa league cabezas de series atalanta brighton everkusen liverpool rangers la de braga y villa real ocho equipos por confirmar que se conocerán este mismo jueves y ningún equipo puede enfrentarse a otro de la misma federación nacional así que no podemos enfrentarnos a ningún equipo inglés a doble partido y demás y se disputarán la semana la semana del 7 de marzo y la vuelta al 14 entre medio tenemos un manchester city así que nos puede tocar cualquiera excepto un equipo de la misma liga y no sé si algunos que los que los que nos hemos enfrentado a ellos en grupo en fase de grupos ahora no estoy seguro pero bueno este viernes ya tendréis un vídeo del equipo que nos ha tocado en octavos que será también curioso a ver quién nos toca en una semana que fuimos contra el magister city pero bueno y volviendo un poco al tema inicial el liverpool es el primer equipo de las cinco grandes ligas que llega a los 100 goles esta temporada 100 goles y el posible nuevo entrenador javier alonso ha marcado 95 el city 94 real madrid 84 y el psg 82 máximo goleador el liverpool de las cinco grandes ligas aquí vamos a bailar cruz 95 mayer 67 y 94 y obviamente quien tiene gran culpa de esto es luís 10 con 10 goles darwin uñez con 13 sala con 19 yo dar con 14 y código con 11 parece ves twitter y luís díaz que no se va ni de su madre parece 10 goles que es cierto que todos pueden dar mucho más y que pueden mejorar pues que a veces ves las redes sociales y dices atrás parece que este tío es malo y al día siguiente parece que sea messi ni tanto ni tampoco no obviamente hay que tener en cuenta que el partido ante el luton fue complicado porque es que también teníamos un 11 que pues que no sois conscientes del 11 que teníamos es que teníamos aparte un 11 de bajas prácticamente con alison con alexander arnold con matip con baisetich con sala con ben dou con sobos la y con tiago con cartis jones con darwin con jota otras jugamos con este 11 y ante el chelsea pues pues este este viernes haremos la previa entiendo que sala y darwin deberían llegar pero ya os digo que no pondría la mano en el fuego porque de hecho club dijo que sobre esto que si estarán para final dice pues no sabemos nada tenemos que ver ya lo dije antes del partido mientras tengamos 11 jugadores iremos a por todas somos los grandes favoritos desde luego que no porque el chelsea ha mejorado mucho desde que jugamos para hacerse tener en cuenta vale porque no quiero tampoco quemar cartuchos para el vídeo de este viernes si no están ellos por favor no demos la final por pérdida vale queda este miércoles ahí no jueves queda el viernes queda el sábado para ver si llegan o no darwin y sala la idea o lo que se prevé es que si descansaron este miércoles era para que estuvieran el domingo si no habrá 11 tíos chavales con ilusión con ganas para enfrentarse a un chelsea que tiene a un equipo multimillonario que está dando pena esta temporada pero bueno va hay cuatro días que da pena hay otro día pues que son la naranja mecánica ahora están en modo naranja mecánica le compitieron al a todo un manchester city lograron sacar un punto a partir de ahí ni creernos superiores porque les metimos cuatro hace dos semanas ni creernos que somos como diría apreciado la última mierda que hago pilatos porque no tenemos a sala ni a su voz line ni a alexander arnold ni ni a darwin vale este viernes hablamos vale y ya os aviso que habrá vídeo del sorteo vale estad atentos también a mi twitter vale esto de las redes sociales también debería ponerlo aquí a ver en librarín es social si esto debería ponerlo también vale para apretar un botón y que salga eh lo dicho perdón que seguime en twitter vale porque cuando salga el sorteo lo publicaré bueno ya lo veréis también y haremos un vídeo en cuanto podamos vale para explicar básicamente el que nos ha tocado los cruces y demás ya habrá tiempo en su momento vale la semana en la que nos enfrentemos al rival que será semana que viene no la otra y habrá tiempo para analizar al rival vale porque repito este viernes sorteo hacemos vídeo del sorteo aumentamos por encima los cruces y demás porque también luego el viernes habrá vídeo de la previa del partido de la final de la Karo Cup así que ya habrá tiempo de pensar que si en el entrenador que si en el cruce de octavos que si en el City este fin de semana una final de la de Copa vale quizá en posición no es la Champions League pero tíos es un título quién sabe si luego no lograremos nada más y este es un título que le podemos dar a Klopp esta temporada pues bueno aspiramos a todo pero con ilusión tíos tenemos 12 jugadores pues con 12 vamos a la guerra vale dadle a like suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien no os veáis del directo todavía chao 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 pedón